muy buenos días gente de youtube y bienvenidos una vez más a mi canal y nada se aproxima a un vídeo estudiando un fin de semana y más cositas claro momento desayuno hay el zoom sales blanca no ahora no 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 vaya a poner así y yo pensaba que ponía el puntito al lado estaba grabando fuera no era para que no salió mel eso que es la ya delicatessen madre mía no entiendo nada ella siempre haciéndole esto no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La influencia estadística es el arte de extraer conclusiones! ¡De compris! ¡Suscríbete! ¡Quiero patatas, gracias! He dejado a mi madre en casa con las bolsas de la compra y ahora me voy al parking a meter en el coche y esto es todo, amigos Ay, ay, el bache, el bache, el bache Hola, muy buena. Pues nada, que estaba aquí y digo, voy a grabar, ¿no? Me he echado a la cama y he puesto las sábanas nuevas porque me estaba aburriendo De ver el mismo color naranja de las narices ¿Y qué voy a hacer ahora? Adelantar una asignatura que me he quedado a medias en la biblioteca Tengo que buscar un artículo sobre los pacientes en fase terminal Porque el martes nos lo hacen exponer He encontrado dos Uno era de México y otro de Galicia, creo Pero no me convence ninguno Os voy a enseñar un trabajo que tengo hecho también Que es para el martes también Y también hay que hacer una exposición Que es del examen Ay, el examen Es de la asignatura de nutrición Entonces nos han hecho hacer un póster Que trata sobre los seis grupos de alimentos Esta sería la vista general del póster Bueno, en la parte del centro hemos puesto una tabla Y luego en las columnas Cada uno ha ido poniendo su grupo Y este parte de aquí de los aceites es el mío Ella, Orange En fin, voy a dejar medio tonterías Y me voy a poner en serio con el artículo este Gracias por enseñarme que la vida existe Por el lado bueno de estas cosas también hice Por fin he encontrado un artículo Que se adapta a lo que me piden Va sobre los cuidados paliativos en pediatría Y cómo se debe actuar Así que está bastante interesante Yo lo intento, ¿eh? Y me pongo en ello Para hacer las cosas Me lo he preparado todo para hacer estadística Pues el ordenador se ha quedado ahí cargando Pensando en la vida Qué guapa, ¿no? Ay, de verdad No sé qué hacer así Ay, que me lo cargo Uy, uy ¡Me lo cargué! Muy buenos días, gente Hoy empiezo un poco bastante tarde a grabar Me he levantado como a las nueve y media o así Y bueno, he estado haciendo el vago un rato Y ahora sí que toca ponerme en serio Porque, bueno, al menos quiero estar hora y media Bueno, yo creo que para dos horas o así voy a estar Porque luego por la tarde me gustaría ir a dar una vuelta Y, no sé, pasear Y esas cosas que hace la gente los fines de semana Me he propuesto para este año Aprender a patinar con patines de línea Porque los tengo Pero siempre que he querido aprender Me he pasado una desgracia Y no es que les haya cogido miedo Pero nunca he podido seguir aprendiendo ¡Hasta la próxima! ¡Aprender a patines de línea! ¡Aprender a patines de línea! ¡En que se va a irlo! ¡Estále! ¡Aprender a patines de línea! ¡No! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenos! ¡Hole! ¡No me voy! ¡Guapa! Bueno, estamos aquí merendando ahora. Ole, la mamá la más sana de todas. ¿Ambuna la mayonesa que porta? Ah, bueno. Y yo pues la más infantil de todas, ¿por qué no? Me ha tocado un mono. ¡Olé!